bueno parcheros espero que se encuentren muy bien el día de hoy con muchas ganas de salir de parche este fin de semana recuerden que hay en la página tenemos parches para que vayan a caminar para el río parches para cocinar y el de hoy como ya vieron haber leído en la descripción parche balneario vamos para un balneario que se llama los farallones que allí en la virginia digo allí en la virginia porque decidimos parar aquí en el parador de cerritos acá conseguimos piñas súper baratas piñas súper dulces conseguimos banderitos conseguimos cocadas conseguimos jalea conseguimos rosquitas conseguimos chicha en fin gran variedad de productos tienen que pegarse la rimadita para que se den cuenta vamos a comprar una piña para ir dando en el camino poner el tapabocas para que me atiendan como puede ver esto es como el palacio de la piña todo eso son piñas y diferentes productos nunca miremos cómo nos la pelan ¡Vamos! Listo y llegamos aquí ya a la Virginia Rizaralda, un municipio súper bonito, aquí con esta estatua de estos dos viejitos que nos pareció súper bonita, municipio de tierra azucarera, tierra calientica, apenas para lo que vinimos a Tierra Piscina. Como pueden ver este es el parque, parque de la Virginia, voy a dejar unas imágenes también para que conozcan un poquito de este lindo municipio de Rizaralda, ya empiezan a sonar las campanas de la iglesia, muchas personas acá sentadas, conversando, de verdad un municipio extremadamente bonito, aún conserva un ambiente campesino espectacular. Y no siendo más, ya vámonos para los Farallones, que es para donde nos interesa llegar. Llegamos aquí a los Farallones, como les había dicho, llegar aquí es súper fácil, pueden coger, los que no tengan su transporte propio, pueden coger la buseta que sale de la universidad, pasa por la carrera cuarta, calle 29, carrera sexta, 30 de agosto, o si no, el alimentador del megabus, lo pueden allá en el intercambiador de Cuba, Ruta de la Virginia, los deja allí a dos cuadritas nada más, de todas maneras voy a dejar la ubicación como siempre, para que abran el mapa y lleguen súper rápido. La entrada para adultos es de 12 mil pesos, para niños de 8 mil, si queremos entrar los alimentos, si los traen desde la casa como lo hacemos nosotros, hay que pagar 10 mil pesos como de escorche, como de esporte diría yo, porque como es porta. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros traemos solo arroz, compramos un pollo allí en la Virginia, medio pollo, lo vamos a guardar en la moto y en el parqueadero a comer, si no queremos pues pagar los 10 mil pesos desde escorche, o si no pagarlos y comer en la parte de adentro, no hay ningún problema. Vamos entonces a apagar las boletas y a guardar la moto. ¡Gracias! 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 Y los que no traen el almuerzo desde la casa como hacemos nosotros, aquí está el restaurante El Balneario, no pueden conseguir información de 12 mil pesos en adelante, y vayan a sentarse ahí adentro y preguntarle, no olviden que si les gusta este parche, dejen sus comentarios, sus creaciones, lo piden compartir, 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 compartir ahí, en su parte de acá. Seguir en la página de Instagram, IGP, con Parches Baratos, también el canal de YouTube, también con Parches Baratos. Nos vamos a ir por el almuerzo de nosotros, siempre lo trajimos, y ya vamos a ir a mostrar la mejor. ¡Gracias! 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 y así acabamos con este parche aquí cierran a las 5 de la tarde se pasó súper bueno super sabroso el día estuvo perfecto hicimos un reto con los muchachos un reto que salió ahí improvisado helados buenos para nadar para aguantar respiración ahí se ganaron su platica y estamos aquí mañana vamos a estar en cualquier otro lugar para todos ustedes algo muy importante los sitios que nosotros mostramos que parches baratos para ustedes las marcas que vean no son patrocinadores de la página no estamos haciendo publicidad solo es pensando en ustedes tengan un lugar más para visitar y no se queden en la casa sin hacer nada muchas gracias a todos por el apoyo los quiero mucho de verdad chao hasta la próxima chao